Ya fue, ya fue No se que quiere que diga Bebe, bebe Si el orgullo te gano otra vez Y yo ya no tengo manas que hacer Manas que hacer Y por eso ya fue, ya fue No se que quiere que diga Bebe, bebe Si el orgullo te gano otra vez Y yo ya no tengo manas que hacer Manas que hacer Juntos pasamos etapa los dos Desde un chamucho hasta una pasión Pero no pude llegar al amor Sabes que soy frío de corazón Esos celos te mataban Ya sabido que me amabas Por la noche me llamabas No entendíamos que pasaba Y sé que quieres verme No te volví a tenerme Pero te pido a la vuelta No estés y no Ya fue, ya fue No se que quiere que diga Bebe, bebe Si el orgullo te gano otra vez Y yo ya no tengo manas que hacer Manas que hacer Y por eso ya fue, ya fue No se que quiere que diga Bebe, bebe Si el orgullo te gano otra vez Y yo ya no tengo manas que hacer Manas que hacer Encontré mi canción En tu corazón vacío Encontré el calor En mi corazón frío Encontré alegría En tu vida triste Encontré verdad Entre mentiras que dijiste Máname por favor Deja de hacerte robar Y sabes que me quieres Que no me puedo olvidar Deja de mentir Deja de lorear Que te va a querer morir Si con nuestra me encanta Mucho sabes que yo no miento Cuando me compro con cuenta Me ahorro en calor Y volarte tus sentimientos No te pongas mal No hablemos de eso Tranquila que es tan enorme No puedes calmar mi peso Y sé que quieres verme No te jale a tenerme Pero te pido A la vuelta no te ensino Ya fue Ya fue No sé que quieres que diga Bebe Bebe Si el orgullo te gano otra vez Y yo ya no tengo manas que hacer Manas que hacer Y por eso Ya fue No te jale a tenerme 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 Gracias.